Aplausos 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 Gracias. 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 Ya tenemos la Cruz de los Jóvenes, el icono de la Virgen y el icono del Santo Rostro. Vamos, por tanto, a saludarles con muchísima fe y agradecimiento a las autoridades, a los sacerdotes, a nuestros radías, a todos los voluntarios y a todos los que han hecho un esfuerzo para, en esta noche, vivir nuestra fe junto a esa cruz. Con brevedad vamos a tener aquí una pequeña celebración también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la cual esté con vosotros. Oremos, Señor y Dios nuestro, que has querido salvar al género humano por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos que quienes conocidos este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Que lo pedimos un año con Jesucristo vuestro Señor. Amén. Es una de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermano, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me aprecié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se acorde en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. De la palabra, Señor. La dimensión que ha preparado la pastoral universitaria. ¿Qué significa la cruz para el cristiano? La cruz es la fuerza que tenemos los cristianos. Es la sabiduría que contradice cualquier argumento que pueda apoyar la entrega de un inocente. Es la salvación y liberación para que en el momento difícil la miran y encuentren en ella esperanza, no resignación. Sabiendo que la cruz es signo de amor y no de humildad. Es signo de entrega y no de obligación. Es signo de vida, no de muerte. Dios no muestra la cruz como símbolo de sabiduría. Jesús, al morir en la cruz, nos da un mensaje de humildad. Sabemos que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y que Jesús fue crucificado porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Dios prefiere la sencillez y la pequeñez a la grandeza. Pero no significa que no aprecie la inteligencia, la fuerza, la inquietud de la juventud, como valores positivos, con el objeto de construir entre todos un mundo mejor. Ante una situación tantas veces poco ilusionante, tomar conciencia de que Él murió en la cruz por nosotros y que gracias a la resurrección Él está entre nosotros, nos ayuda a comprender su sabiduría que consiste en abrir los ojos del corazón para seguir el camino de la verdad y el amor. Y ello se consigue desde la fe, porque sobrepasa cualquier conocimiento humano. Esta noche estamos aquí reunidos ante la cruz, que representa el amor que Dios nos tiene y ante ella le vivimos. Señor Dios, consérvanos a nosotros los jóvenes en tu amor. Haz que oigamos tu voz y creamos en tu cruz tu resurrección. Porque sólo tú tienes palabra de vida eterna. Enseñanos a profesar tu fe y comunicar tu esperanza a los demás, en un mundo que tanto necesita y tu gracia que salva. Saben que la Jornada Mundial de la Juventud tiene tres momentos fundamentales. Este es el primero. Es la cruz y el icono de la Virgen que pasa por toda la geografía de un país donde se celebra la Jornada Mundial. La próxima, como saben, es el obispo de Andadís y el próximo lunes se lo entregaremos al obispo de Córdoba. Así ha pasado por todas las diócesis de España. Son ya pocas las que quedan. El segundo momento es Día de la Diócesis, que es acoger a jóvenes que vienen del extranjero antes de ir a Madrid. Les acogemos en las diócesis. Aquí vendrán unos cientos de jóvenes de Europa y de Hispanoamérica. Son las fechas del 11 al 15 de agosto. Hay varios lugares de acogido. Y el tercer momento, que es el fundamental, es la llegada del Papa a Madrid para reunir a todos los jóvenes del mundo. Los jóvenes que quieren acudir a esas jornadas. De Jaén esperamos que acudan por lo de los mil jóvenes. Aún está abierta la inscripción. Por tanto, anímense para poder, a ese tercer momento definitivo, escuchar la palabra del Papa, que unirse a tantos jóvenes cristianos del mundo. El cuarto momento es el después, para que los jóvenes continúen unidos como cristianos, siendo testigos del Evangelio en nuestra sociedad. Vamos a hacer un canto basado en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud. Alaigados, edificados en Cristo, firmes en la fe. A la iglesia de Jesucristo, firmes en la fe. A la iglesia de Jesucristo, firmes en la fe. A la iglesia de Jesucristo, firmes en la fe. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.